Si mi fe hace caer, Él me sostendrá En la tentación yo sé, Él me sostendrá No podría estar de pie en la oscuridad Pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá Él me sostendrá, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá Ante el precioso sol, Él me sostendrá Sus promesas fieles son, mi alma guardará A tu precio Él pagó, Él me sostendrá Él me sostendrá, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá Él sufrió y por mí murió Él me sostendrá La justicia Él cumplió, Él me sostendrá Vida eterna tengo en Él Él me sostendrá Hasta que me pueda ver, Él regresará Él regresará Él me sostendrá, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá 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 Él me sostendrá